Sin memoria ni lugar para encontrarte Sin recuerdos que me ayuden a soñarte Sin tenerte en mis brazos y abrazarte Sin más tiempo para poder rescatarte Sin tu ausencia no hay pasado que se atreva A olvidarte si eras tú mi primavera El secreto era tu risa verdadera Y tu luz la que prendía a las estrellas Amor mío, ¿dónde es corto esta gran pena? Todo de Cris.net Duele tanto que condena a creer que existe Dios Y que en esa luz final encontraré, seremos dos y nadie más Y sin nada me poblé de tus recuerdos Y sin nada me invadieron, tú te quiero Si te tengo cerca mío, ya no hay pena Mi silencio si eres tú el que me espera Y mi sueño es levantar las estrellas Y en la noche regalarte la más bella Amor mío, ¿dónde es corto esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Amor mío, ¿dónde es corto esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Creer que existe Dios y que en esa luz final Que encontraré, seremos dos y nadie más Y sueño es que vas a volver Será muy pronto junto a ti Todo mi corazón ya se ilumina Amor mío, todo de Cris.net Amor mío, ¿dónde es corto esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Amor mío, ¿dónde es corto esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena